Perdón Nakamas, es que esta vez no he estado por casa, vengo de la cueva en la que hay que meterse para evitar los spoilers por la gente que es tan subnormal que no sabe evitar comentar cositas hasta el capítulo Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría digamos, o bueno más que una teoría lo veo como una apuesta, porque es algo que no es una teoría que vaya a surgir de aquí a mucho tiempo y nada por el estilo, sino que básicamente en el capítulo anterior, en el 1052, vimos pues que ya se habían publicado las nuevas recompensas, sin embargo Oda nos dejó con la miel en los labios y no llegó a enseñarnoslas Entonces a ver, a no ser que Oda se marque un trola, es decir un troll de Oda y no nos las enseñe en este capítulo que viene tampoco, lo más probable, lo que apunta a todo, es que en el capítulo de mañana efectivamente se publiquen las recompensas, es más, como he dicho ya han salido los spoilers y es muy probable que como tal ya estén por ahí y ya se sepas si hay recompensas o no y si estoy haciendo el ridículo o no Yo ya sabéis que no leo los spoilers, de hecho pido por favor que en los comentarios, los cuales obviamente no voy a leer por si acaso, no pongáis nada, de acuerdo, porque es sencillo, si quieres ver los spoilers te los puedes ver, nadie te prohíbe verlos, adelante, pero no vayas por ahí publicando cosas ni mencionando a la gente cuando todavía no ha salido ni el capítulo Entonces lo he dicho, yo por suerte no estoy spoilado de nada, todavía no sé nada del capítulo y no sé ni si tan siquiera si salen, yo lo que entiendo es que seguramente salgan por lo del capítulo anterior Entonces venimos aquí para hacer una apuesta Nakama sobre las recompensas que tendrán los Mugiwaras incluyendo a Yamato, ojo a esto, tras todo lo sucedido y acontecido en el país de Wano una noticia y una apuesta que ya os digo que posiblemente mañana mismo sepamos su resultado Pero como siempre Nakamas, antes de empezar con el videito me encantaría pediros por favor que vayáis ahí abajo y le deis al botoncito de suscripción, el cual ya sabéis que no os cuesta nada regalar una suscripción al Tito Quinto, no es como en Twitch ni nada que haya que pagar ni nada es gratis, no os cuesta nada, es simplemente un click que hace feliz a este señor de aquí, al Tito Quinto Así que lo he dicho Nakamas, si no os importa me encantaría que le dierais al botoncito y lo he dicho, una vez comentado todo esto, vamos a apostar por las recompensas Ya empezamos con los calores, los sudores y la toalla para secar el sudor no os hacéis a la idea del sufrimiento que es no tener aire acondicionado Bien Nakamas, sencillo, vamos a empezar fuerte, vale vamos a ir en orden de como los Mugiwaras se han ido uniendo a la tripulación con lo que el primero de todos va a ser directamente nuestro capitán posiblemente la apuesta más difícil de todas Sabemos que actualmente nuestro queridísimo Monkey Diluffy tiene una recompensa bastante digna 1500 millones tras haber derrotado a Katakuri, haber enfrentado a Big Mom haber entrado en su territorio, robado unos rupones y demás Bueno, digamos que hizo bastantes cositas las cuales es bastante comprensible que su recompensa se triplicara de 500 millones a 1500 vale, en este caso Luffy ha hecho más cosas, vale no solamente se ha infiltrado en el territorio de un Yonko o enemigo sino que lo ha derrotado, de acuerdo y además, no sé si esto será un factor que sume o no se ha revelado que Luffy tiene la Ito Ito no Mi mitológica modelo Nika esto puede tirar por dos lados o hacer que la recompensa de Luffy suba muchísimo más porque sí o sí hay que capturarle o por otro lado, que el gobierno mundial quiera ser discreto y sutil y tampoco se centre en eso para no dar el cante y no causar sospechas ni nada necesariamente, no entendería por qué el gobierno mundial necesitaría andar con esa clase de secretismo me explico, porque realmente, vale puede ser la fruta mitológica de un dios pero es que ya hay otras frutas mitológicas por el mundo y no son un secreto la de Luffy tampoco tendría la necesidad de ser súper ocultada, ¿sabes? una cosa es que quieran ir a por ella y oculten esa intención pero el hecho de que exista la fruta tampoco tendría por qué ser un secreto mi apuesta personal es que la recompensa no va a girar en torno al tema de la Ito Ito no Mi ni nada del estilo eso apenas afectará y lo que obviamente afectará será el hecho de haber derrotado a un Yonkou como Kaido llevando también todo el protagonismo de la isla al igual que lo hizo en Whole Cake entonces, no creo que esta vez la recompensa se triplique como fue en el caso de Whole Cake porque eso sería ponerse en 4.500 millones y me parece demasiado porque por mucho que haya derrotado a un Yonkou no creo que vaya a superarlo, ¿vale? yo hace mucho tiempo hice la apuesta en concreto y en este caso me voy a mantener con esa apuesta porque creo que es un precio bastante justo y son los 3.500 millones de berries las que Luffy tendrá tras todo esto acontecido creo que es un precio ya digno para un emperador como posiblemente sea nombrado a raíz de todo esto uno de los Kotai y de hecho, bueno realmente Kurohige ya era Yonkou con 2.000 y pico millones de berries con lo que no me sorprendería pues que Luffy tenga bastante más que eso yo creo que un mínimo o sea, por poner un mínimo yo creo que de los 3.000 millones no tiene que bajar ¿de acuerdo? los 4.000 ya me parece excesivo con lo que andará por ahí pero mi apuesta personal son 3.500 esto supondría una sumiputa vida menuda avispa a lo que iba esto sería la mayor subida dentro de los Mugiwara subiría 2.000 millones la recompensa después vamos con Zoro ¿de acuerdo? al cual posiblemente tenga la recompensa más ridícula en proporción a quien es 320 millones es la recompensa que hasta la fecha tiene Zoro obviamente en nivel proporcional va a ser seguramente quien más subida tenga porque ha derrotado a King ¿vale? la calamidad más poderosa de Kaido esto el gobierno lo sabe y además también habrá constancia posiblemente de que fue uno de los que enfrentó a Kaido ¿vale? es decir fue partícipe de la derrota a Kaido todo esto tiene que sumar ¿de acuerdo? y yo creo que al igual que Luffy estoy diciendo que tendrá una subida de 2.000 millones creo que Zoro podría tener sin ningún problema una subida de 1.000 millones es decir nos pondríamos de los 320 de Zoro fácil y sencillo a los 1.320 millones de Rerono a Zoro un precio que sinceramente para ser bueno si no queremos llamarlo vicecapitán no lo llamemos vicecapitán pero bueno mano derecha de Luffy primero al mando después de Luffy sea lo que sea creo que es un precio bastante digno ¿no? es decir sería una recompensa pues superior a la que tenía Katakuri por ejemplo y un poco inferior si no recuerdo mal a la de King pero bueno básicamente sería un precio bastante coherente ¿no? 1.320 millones después cronológicamente iríamos con Nami y claro Nami sí que es verdad que ha obtenido el power up de Zeus ya de manera definitiva sí que tuvo así como unos duelos interesantes contra Ulti y demás pero bueno sinceramente a nivel general considero que tampoco ha tenido gran protagonismo y de hecho vamos a hacer una cosa con los Mugiwaras que no han sido increíbles y estelares ¿vale? es decir los que han derrotado o enfrentado por lo menos a los Tobiropo ¿de acuerdo? todos estos a excepción de un personaje que ahora veremos considero que van a tener una subida bastante bastante simbólica pero a la vez potente que será de 200 millones de berries ¿vale? es decir Nami en este caso yendo cronológicamente subirá de 66 millones que tiene ahora 266 esos 200 serán un poco como la base el precio genérico por ser simplemente de la tripulación de los Mugiwaras y haber estado en ese en toda esta batalla de esta guerra con lo que Nami ya que no ha enfrentado a Kaido no ha enfrentado a Big Mom no ha hecho cosas increíbles ni derrotado a un puto Yonkou ¿vale? será de 200 millones tras esto el siguiente en la cronología sería Usopp God Usopp que de hecho esta vez no sé si Oda seguirá con el meme o no de cambiarle los nombres porque si os fijáis las primeras recompensas de Usopp no fueron Usopp fue Sogekin y después de Sogekin entre rosa su recompensa fue God Usopp ¿vale? entonces esta vez no sabemos si seguramente su recompensa sea Usopp a secas si será todavía God Usopp si será Usohachi que es el nombre de Wano de Usopp yo apuesto a que seguirá siendo God Usopp que ya ese es su mote porque por ejemplo Izo de hecho le conocía como God Usopp entonces para mí en lo personal va a continuar con ese nombre y ese va a ser su apodo al igual que el de Zoro es Cazador de Piratas o el de Sanji es Pierna Negra el de Usopp es God Usopp y al igual que Nami ha sido un personaje que ha enfrentado un tobiropo de hecho no lo ha derrotado él como tal y bueno pues el simple hecho de ser Mugiwara 200 millones más esto pondría Usopp en una recompensa de 400 millones puesto que antes tenía 200 bien ahora vamos con Sanji ¿vale? uno de los nakamas más poderosos el cocinero y uno que también ha derrotado a una calamidad es decir la recompensa de Sanji no va a ser simple y llanamente de 200 millones más como pueden ser otros Mugiwaras que no han hecho tanto en este caso Sanji considero que ha derrotado una calamidad y no sé si esto será relevante o no para el precio pero el tema del Germa de haber despertado ese power up con el Ifrit Jambe y demás en lo personal no lo creo de acuerdo y donde va a estar la diferencia entre Zoro y Sanji es que Zoro al haber enfrentado también a Kaido su recompensa sube mil millones la de Sanji subirá 800 puesto que ha derrotado una calamidad pero no ha llegado a enfrentar a Kaido entonces su recompensa subiría 800 millones poniendo así su recompensa en 1230 millones que tampoco es ni mucho menos una chorrada una tontería o sea es un precio digno pues de un comandante de un Yonkou básicamente al igual que Zoro esto lo veo por dos motivos uno pues eso porque los dos han derrotado una calamidad efectivamente con la diferencia de que Zoro también ha enfrentado en la azotea a Kaido y de una manera u otra se puede tomar como partícipe de esa derrota al Yonkou y además por otra porque Zoro así tendría un poco como su venganza de volver a estar otra vez por encima de Sanji porque recordemos que Sanji ahora mismo está por encima Sanji tiene 330 y Zoro 320 de recompensa entonces Uy como un poco de pique y de meme pues bueno en este caso seguramente con la actualización Zoro vuelva a ponerse un poquito por encima tras Sanji tenemos a Chopper ¿vale? Chopper es un caso bastante peculiar porque bueno aparte de ser el meme de que tiene un precio de mierda tuvo 50 y actualmente tiene 100 no millones 100 hay dos posibilidades o que por un lado siga con la broma o que por otro lado le dé un precio digno ¿vale? suponiendo la lógica de los precios anteriores de los mugiwaras tendría que subir 200 millones por el hecho de ser un mugiwara eso se pondría en 200 millones 100 pero sinceramente creo que con Chopper Oda va a ser un poco troll y va a continuar con el meme y entonces aquí bueno pues sigue siendo la mascota de los mugiwaras el bichito dulce agradable le soltó un sopapo a Queen y ha curado la enfermedad de Udon y la de los Onis de hielo y posiblemente la de las Smile la cure sí pero bueno el meme es el meme Oda le puede el poder del meme con lo que mi apuesta es que o subirá a 200 es decir que se duplica o ya que está en Wano está en los mugiwaras y tal pues lo subirá a 500 vale creo que subirá de 100 a 500 ahora vamos con Nico Robin el otro caso peculiar de acuerdo Robin ha hecho lo mismo que los demás mugiwaras ha derrotado a una calamidad o sea perdona a un tobiropo como es en este caso Black Maria pero vemos que Wano ha tenido bastante bastante foco en Robin también en el sentido del gobierno mundial de que de nuevo están insistiendo o sea después de Ennys Lobby es como que el gobierno se olvidó un poquito de Nico Robin vale ha habido muchas cosas se ha visto a Nico Robin en varias ocasiones pero nunca han ido detrás por ejemplo Andrés Rosa Fujitora no tenía una orden de ir a por Nico Robin y estamos viendo que ahora otra vez están volviendo a poner el foco en Nico Robin en la niña demonio la única persona capaz de leer Poneglyph y que pasa que seguramente ahora lo tengan mucho más en cuenta porque están viendo que Luffy ya es un emperador están viendo que Luffy se va acercando a Laftail están viendo que Luffy ya tiene la capacidad de recolectar Poneglyph y por ende la capacidad de que Nico Robin sea útil en la tripulación para leer esos Poneglyph con lo que ahora mismo Nico Robin es mucho más peligrosa de lo que era en Ennys Lobby por eso considero que la recompensa de Robin no va a subir solamente 200 millones la de Robin veo dos pequeñas opciones vale ahora mismo tiene 130 millones mi apuesta es que va a subir o 500 millones es decir hasta los 630 o simplemente se redondeará a 600 millones pero creo que Nico Robin es un personaje que independientemente de su fuerza vale más o menos vemos que la de un tobiropo o un poco más no creo que se vayan a centrar en la fuerza sino en su peligrosidad con lo que creo que un mínimo de 600 millones Nico Robin debe tener después vamos con Frankie el cual pues bueno por más de lo mismo no ha tenido mucho protagonismo enhorabuena has derrotado a Sasaki una calamita o sea un tobiropo vale has conseguido objetivos has estado en Wano 200 millones Frankie tiene 94 millones ahora mismo pues subirá a 294 o si eso si ahora le da por redondear a 300 pero yo pues por apostar algo apostaría a 294 después estaría Brook el cual actualmente tiene 83 millones sorpresa más de lo mismo y eso que Brook no ha derrotado una calamidad pero bueno o sea coño con las calamidades a un tobiropo pero bueno sinceramente creo que ya que todos tienen una subida genérica no pues Brook no va a ser menos y más de lo mismo subirá de 83 a 283 tras eso viajamos al caballero del mar a nuestro queridísimo Jinbe que tiene 438 millones si no recuerdo mal si lo he puesto mal lo pondré por aquí abajo pero creo que está bien 438 millones ¿qué pasa con Jinbe? todos esperamos que Jinbe pueda tener una subida más fuerte de recompensa que pueda ser un personaje pues coño que llegue a los mil a los mil y poco millones ¿no? pues porque por fuerza anda por ahí con Sanji y con Zoro entonces la recompensa se lo merecería ¿qué pasa? Jinbe no ha hecho nada más allá de lo que haya hecho por ejemplo Nico Robin bueno Nico Robin no era el mejor ejemplo porque ha tenido mucha subida que Frankie ¿vale? Frankie ha retado un tobiropo Jinbe ha hecho lo mismo Jinbe vale si ha apagado el fuego de Onigashima esas cosas no cuentan para una recompensa con lo que en lo personal creo que la recompensa de Jinbe para decepción de muchos yo incluido va a ser también de 200 millones más es decir de 438 a 638 aún así hay un pequeño factor que podría alterar un poco esa recompensa y es el hecho claro es que esto nos queda muy lejano pero Jinbe como tal se ha unido a la tripulación en Wano ¿vale? es decir el mundo sabe que Jinbe es Nakama desde que llegó a Onigashima entonces claro eso puede ser un pequeño factor que le haga subir más la recompensa no más de 200 millones por ejemplo a 1000 a 1100 o lo que sea puede estar ahí en la recámara aún así yo voy a apostar a que eso no va a ser un factor que altere el resultado y la subida sea pues la genérica de los Mugiwaras 638 millones para Jinbe y por último de todo tendríamos a Yamato Yamato será Mugiwara no será Mugiwara de momento todo apunta a que sí todos los Nakamas tienen el visto bueno pero en el último capítulo a sorpresa de todos no vimos la opinión de Luffy Luffy si le da el visto bueno Yamato entrará si no no a raíz de esto puede haber o puede no haber recompensa yo en lo personal creo que Yamato sí que va a ser Mugiwara yo creo que seguramente haya aceptado porque si no pues me imagino que Yamato estaría diferente o no yo que sé cualquier movida rara pero en una semana ha dado para hablar la conversación con lo que seguramente se haya aprobado por parte de Luffy y Yamato tendría una recompensa pero claro no tenemos una base en la que subir no va a subir doscientos millones y ya está y una recompensa de doscientos porque sería irrisorio con lo que creo que el gobierno mundial con Yamato va a tener en cuenta un par de cosillas vale una pues que es un Mugiwara y se ha unido a los Mugiwara dos ha enfrentado a Kaido porque también ha enfrentado a Kaido al igual que Zoro y que Luffy vale ha plantado cara a Kaido y por otro lado además de todo esto es hija de Kaido vale el hecho de que sea hija de Kaido es posible que también llame la atención haga subir recompensa y demás y no sé si tendrá que ver o no pero también es de la raza de los Oni no sé si eso será peligroso o no al igual que por el hecho de ser una raza lunaria como King la recompensa automáticamente te subía bastante con los Oni no creo que sea el caso pero también puede ser mi apuesta personal es que Yamato va a valer un millón doscientos mil verdes es cierto que es una recompensa muy potente para empezar o sea de cero a un millón doscientos mil es una puta locura y una puta barbaridad pero hay que tener en cuenta que Yamato al final se acaba de unir en la tripulación cuando ya todos los niveles de todo de recompensa de poderes y de todo está muy alto Yamato no puede empezar por una recompensa de cien millones o de doscientos de hecho un millón doscientos mil es mi apuesta a la alta es decir mi apuesta lo máximo que pondría pero a la vez algo que veo bastante coherente si tuviera que poner un mínimo serían ochocientos millones pero yo de una media por lo menos los mil si que creo que se merece Yamato sin embargo ya os digo el baremo yo creo que andará entre ochocientos y un millón doscientos mil mi apuesta personal la última millón doscientos mil y nada más Nakamas estas son las apuestas lo más probable que haya hecho el ridículo y que no haya acertado absolutamente ni una sola recompensa es lo más probable porque son números o sea los números son una infinidad o sea ahora le puede dar por Frankie 94 y de repente ponerte trescientos cincuenta por su polla gorda y ya está y sin ninguna lógica ni argumento puede pasar porque de hecho lo ha hecho varias veces con lo que obviamente pues bueno tener esperanza en acertar es casi rozar el ridículo ¿no? pero bueno aún así no está de más ¿no? un videito divertido apostar por las recompensas sabiendo que muy posiblemente mañana salgan y oye quien sabe igual acierto alguna o por lo menos me acerco a alguna de ellas os lo digo Nakamas os pido por favor que no vayáis a los comentarios a hacer jaja pues mira pues resulta que tal tiene tanta recompensa no por favor ¿vale? o sea nadie os lo ha pedido de verdad y puede molestar a mucha gente yo personalmente en este vídeo no voy a leer los comentarios si no queréis spoilearos Nakamas os invito a que tampoco los leáis porque puede ser peligroso y lo dicho agradecería que nadie diga nada de la recompensa ¿de acuerdo? por lo demás hasta aquí llegaría este vídeo Nakamas espero que os haya gustado ya sabéis que como siempre os pido un buen like y sobre todísimo ir ahí abajo y suscribíos si todavía no lo estáis ¿de acuerdo Nakamas? un saludo y hasta mañana a la reacción al capítulo a las 5 de la tarde en Twitch chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!